bendiciones en algún momento usted ha escuchado esa expresión porque hay tantos templos será un negocio realmente si usted no hace un cálculo dirá lo mismo aparentemente se ven muchos pero no es así hay un solo problema en eso y es que los templos están mal distribuidos hay sectores o barrios que usted camina y no ve un templo sin embargo hay otros sectores que los templos están uno encima de otro es decir cada tres o cuatro casas un templo y eso está muy mal pero muy mal yo entiendo si usted tiene un llamado de dios de levantar una obra usted no debe buscar un lugar donde ya hay una iglesia trabajando eso no se ve bien si ya hay una iglesia establecida en esta calle no venga a instalar otra y eso se ve como si fuera una competencia en el día de ayer estuve en villa verde en la bermude subí por la avenida padre abreu pude encontrar tres templos a menos de medios kilómetros y según el espacio que pude ver son capillitas de no más de 15 o 20 personas y no recorrí la calle completa porque más adelante hay como dos o tres templos más entonces uno debe preguntarse por qué eso para que vean no hay demasiado templos es que están mal distribuidos hermanos si ustedes conocen otros lugares donde los templos están a pocas distancias hágamelo saber en los comentarios hay que hablar mucho sobre esto para concientizar a los líderes de no seguir con esa práctica que no se ve muy bien hay muchas áreas para iniciar o instalar un templo hay muchos lugares donde a la gente le urge la presencia de una iglesia hermanos tengan presente esto los templos no son colmadones ni colmados no son discotecas para estar una encima de otras como si estuviéramos en competencia tenemos que trabajar unidos distribuyéndonos estratégicamente para tener mejores resultados bendiciones bendiciones ¡Gracias!